Está hecho un pibe. Está hecho un pibe, es un pelete. Nosotros no le preguntamos por una... Mira qué linda que está Lina. A ver qué pasó con esta nota que dio, así muy linda, muy destapada, muy preciosa, muy hermosa, el modelo Alina Moyne. Posa espectacular con una producción de moda y define su relación con Marcelo Gallardo. Deja el terreno deportivo y sale a otra cancha a la fashion. Dice acá, hola, Argentina. Primera vez que ella habla públicamente también de esta relación. ¿Cómo es tu relación con Marcelo Gallardo? Le preguntan a Alina Moyne. Que aquí dice, obviamente, Marianita, y coincido que ella sigue muerta de amor por Gallardo, pero bueno, tiene que vivir la chica de Gallardo. Además que vos podés amar a uno y vincularse con otro. Eso es así, la vida misma. Con Marcelo, dice ella, tenemos una relación de amistad bellísima. De amistad bellísima diaria. A ella se la veía siempre en los cumpleaños, todo. Sí. No, tan belleza que está en el mismo departamento con el mismo fondo en la foto, ¿te acordás? Sí, se hace, pero yo no soy amigo de Alina. O sea, en el cumpleaños, ¿no? No ves una puta foto de ellos, pero tiene una relación de amistad. Sí, qué fuerte. La vida nos demostró, dice Alina Moyne en este reportaje con la revista de la Argentina, que siempre estuvimos el uno para el otro. Es muy fuerte eso. Cuando fue necesario. Necesario. Y la sensación es que va a ser así siempre. No suelta. Muy fuerte. Necesito. 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 Aparte para no confundirse el nombre, en todo caso, ¿viste? Marcelo, Marcelo. El chelo, el chelo. Hay chelos nombrados. ¿Qué sentiste cuando él salió a aclarar que era un hombre separado? ¿Qué sentiste cuando él salió a aclarar que era un hombre separado lo que le dijo a Luli? Claro. Yo intuí que en algún momento lo iba a hacer. Dice, porque nos conocemos y porque estábamos los dos de acuerdo en aclararlo. Lo charlamos y al final, que él haya tomado esa decisión de hablar con Luli Fernández para socios del espectáculo. Ay, chistines. Gracias, Alina. Mucha vez arriba los socios. ¡Sigamos a hola, chicos! Panelista de Revolución 2022. ¡Se afectó a nivel profesional! ¡Sigue, viste, chimentera, Luli! Creo que en líneas generales, en líneas generales, dice ella, a los periodistas no nos gusta hacer públicas ciertas relaciones con otras personas que son protagonistas porque la gente puede pensar que se pierde la objetividad. Sí, sí, sí. Igual, ¿qué tiene de malo? Hacer público una amistad. Evidentemente, cuando ella habla de relaciones y de cosas, es otra cosa. En ese sentido, yo no quería hacer pública mi amistad con Marcelo. Claro. Él sintió la necesidad de contarlo, de aclararlo, y me parece que estuvo bien. Me considero muy profesional y creo que ya quedó demostrado. ¡Con los hechos! Si bien se puede haber enterado ahora por las declaraciones de Marcelo que tenemos una amistad hermosa, es un vínculo de varios años y siempre me mantengo objetiva, a no, no le importa. Varios años. Nunca nadie, nadie cuestionó la amistad de Pagani con Riquelme. Eran amigos y nunca nadie lo cuestionó porque ella no pudo ser amiga tranquila conmigo. ¿Estamos en condiciones de afirmar? ¿Estamos en condiciones de afirmar? ¿Qué es lo que está con él? ¿Estamos en condiciones de afirmar? ¿Está con él? Estamos en condiciones de afirmar que tal cual dijimos acá en Socios del Espectáculo, sospechamos, por no decir que estamos seguros, que después de haber visto a Lina Moine de la mano con Lolito en Qatar, se ha abierto una hermosa relación y un vínculo amoroso entre Lina Moine y Marcelo Tinelli y esto es una voz.